Bueno, salida de pesca hacia Laguna Tablillas, junto a Miguel Corrado, Chirola Gómez, acá le mostramos el peaje, 120 pesos, 100, en el día de semana 100, acá estamos, 100 pesos el peaje, 100 pesos, mirá quién lo pagó, Chirola, acá estamos con Chirola, 20 pesos para un hasta encima, ven, Miguelito, acá estamos con Chirola Gómez, espectacular, estamos yendo hacia Laguna Tablillas, Pesquero el Portugués, ahora vamos a pasar por ruta 2, ahí en el kilómetro 112, que tenemos carnadas el Catu, y bueno, una linda nota para America Sport, para el programa del pescador y para Pesca y Aventura, Miguel. Bueno, vamos a ver cómo nos toca hoy, un día bárbaro, esperemos que haya un poquitito más de viento, para tener una buena pesca. Así es, bueno, Chiro, día de verano, 30 grado para hoy, vamos a dejar hasta el mediodía, eh. Vamos a ver, así que vamos hacia Laguna Tablillas, así está la ruta 2, hoy, en abril, haciendo una linda nota de Pejerreyes, arrancando la temporada. Estoy sacando a los grandes. y así, bueno, ya está, lo mejor que tenga trabajo. Sí, mejor. Espectacular. No, ya está. Vos sabés que uno tiene una inversión, un poco de buena inversión. ¿Qué te lo pasa? No, ya está, no. No, ya está, no, ya está. No, ya está, no, ya está. No, ya está. Gracias por ver el video 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 Bueno, acá estamos como dijimos Rodeando la Laguna Chascomú Miren que linda que está Un día espectacular Acá estamos con Chiro Con Corrado Y bueno, acá doblamos hacia la izquierda Por este camino de tierra Fijeron que tienen ahí Un paraje de la policía Y acá Estamos Yendo Hacia Laguna Tablillas Bueno, en el recorrido del camino de tierra Como ven Está el cartel Para que vean El portugués El camping El número de teléfono 8 kilómetros Y ya llegamos Al pesquero Bueno, Miguelito Seguimos Seguimos bien Por la ruta Me voy a correr un poquito Yo por el sol Seguimos en la ruta Bueno, camino de tierra En buenas condiciones Muy bueno Dentro de todo está Para un auto bajo, no Pero para un auto normal Y una camioneta El camino está en buenas condiciones Chiro, ¿cómo venís? De primera Qué día espectacular nos va a tocar A la vuelta, Marco Vamos a volver por el otro camino Sí, vamos a ir por Lesama Para que conozcan los dos lugares Cómo ingresar Cómo ingresar, exacto Bueno, seguimos acá Y les voy a mostrar un poquito El camino Este es el camino Viniendo desde Chascomus Bueno, seguimos Acá por el camino Que tomamos en ruta 2 Que va a Manantiales Y ahora acá Fíjense Otro cartel Del portugués A los 4 kilómetros Luego del cartel De 8 kilómetros A los 4 kilómetros Tenemos este cartel Y acá Ya nos queda poquito Y ya llegamos Al pesquero Miren cómo está el camino Espectacular Bueno, acá estamos Ingresando Al portugués Este es el ingreso A la laguna Ahora acá Doblamos a la izquierda Vamos por ese monte De arbolitos Y En 200-300 metros Tenemos Tenemos el pesquero Bueno, este es el pesquero El portugués Seguí Miguelito Allá al borde Hola Acá estamos Bueno, acá Ahí Así vemos Bueno Bueno, Miguel Bueno Bueno, amigos de Pesca y Aventura Y del pescador Acá estamos Fíjense Lo encrespadita que está la laguna Tablillas Espectacular Espectacular Lo hermoso De la laguna Y bueno Y todos los servicios Que tenés Tanto para el pescador Como para el pescador De costa Exacto Bueno Me presento Soy Matías Letorneado Nuevo dueño Del pesquero De Tablillas Pesquero portugués Con mi socio No puedo estar Dijeron Mujacuría Les vamos a contar Un poquito Lo que tenemos Contamos con proveeduría Baños 3000 metros de orilla Es muy amplio el lugar Contamos con baños Químicos De los lados Y Alquiler de bote Con motor Y sin motor Y también contamos Con Servicios de guía Marcelo Trabaz Bárbaro Contame Tirale el teléfono Si tenés algún Facebook Si tenés algún Whatsapp Para que se comuniquen Con vos Y que reserven Su lugar de pesca Pueden Comunicarse Mi teléfono es 2241 580383 Si lo pueden Buscar en la página Tiene Instagram Y Facebook El portugués Y si no Personalmente a mí Matías Del torneo Me buscan Cualquier consulta Me dicen Si me tengo un problema Estamos para Brindarles el servicio A pescador Es más De hecho La idea es que Contagiar a que vengan A conocer Bien ahí Son 25 kilómetros De tierra Bueno Pero es un lugar Espectacular Para que les guste Así la naturaleza Estar tranquilo Es un lugar Bárbaro Y decime Tenemos 25 Viniendo como vinimos Nosotros De Chascomú Ahora cuando nos vamos Nos vamos a ir Por Lesama Para que la gente Tenga los dos Los dos caminos Por Lesama Son creo que 12 ¿No? No 21 21 Bueno Así que son Con un camino Mucho más Bárbaro Así que tienen dos lugares Por venir Venir por Lesama O como Chascomú Como vieron Que al final de la nota Vamos a salir por Lesama Para que tengan los dos caminos Por cualquier cosita Bueno Algo importante Carnada Acá tenés Carnada no tenemos Eso es importante Para que el pescador Cuando venga Se abastezca de su carnada Y llegue acá Al lugar bárbaro Bueno Mati Nos vemos una y media Así hacemos una linda comida Me queda algo por decir Decir Mucha gente Que tiene embarcación Y quiere dejarla en el pesquero Puede comunicarse conmigo Estamos con el cerebro 24 horas Y no tenemos pecho Mantañamente Pero Están cuidados Las 24 horas Está bien Van a ser como un estilo De guardería Exacto Bárbaro Hay mucha gente Que quiere traer su embarcación Y le incomoda traerla Llevarla Traerla Que es un viaje La dejan acá Bárbaro Eso es un buen servicio Mati A que casi ninguna laguna Lo tiene Muy bueno Bueno Mati Nos vamos ahora con el guía A pescar un ratito Y a la una Vamos a comer algo Dale Dale Un gran abrazo ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de Pesca y Ventura Estamos acá En Tablilla ya Estamos acá con Chino Que lo ven Ya estamos Bueno vamos a Atarnos de ese palito Y vamos a buscar la pesca Pegada Ahí a los bajos El pejero Ahí está acá en los bajos Estamos con el guía Juan Ahora en breve Le vamos a hacer una Una nota a Juan Para que nos cuente un poquito De los servicios Que tiene acá Con su tracker Y ya van a tener imágenes De la pesca En Laguna Tablillas En este momento Bueno Acá nos encontramos En Laguna Tablillas Estamos con el guía Juan Bueno Juan Vamos a contarle un poquito A la gente Los servicios Que tenés Saliendo del pesquero El portugués Acá en Tablillas Para que la gente Tenga una noción Que si se tiene que Traer equipo Que línea traer Que anzuelo traer Y bueno Y contarle los servicios Que tenés Como vemos acá Que ahora vamos a mostrar Después Tenés sillita Tenés todo muy bien Organizada la lancha Bueno Generalmente La pesca Boya chiquita Boya Si sea boya chiquita Porque el pico De cierta resistencia Te deja Un pico Más o menos 5 o 10 centímetros Como máximo Y bueno Y mi servicio Bueno Un tracker Un tracker Bueno Cuento con Un tracker Suzuki 50 Perdón 60 Y bueno Para 4 personas 5 como máximo No estoy dando carnada Porque la carnada El pescado Es muy inceloso Porque la mojarra Tiene Si un chiquito Porque la mojarra De la actividad Por ese motivo Está bien Así que bueno Y a qué número De teléfono Se tiene que comunicar Para bueno Contratar tus servicios Acá En la laguna Bueno Mi teléfono es 09245 55 29 Bárbaro Se comunican ahí Al bloque Así van reservando Sus servicios Que arrancó El peje rey Y bueno Juan Luego de esto Vamos a ver Las imágenes Y el lugar A donde nos trajiste Para que la gente También disfrute De esta linda pesca Que tiene hoy Tablilla Dale Vamos Juan Te dejamos Bueno Acá seguimos Acá está Miguel Miren Lo que les estábamos Contando Están Tienen sillitas Van a sentarse El lugar es re cómodo Así que van a pescar Muy cómodo Acá En Tablillas Bueno Y viene Miguelito Con el primero Y viene Miguelito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Acá venimos con el guía Juan. Otro más. Mañana espléndida. Muy buena pesca. Cambió de línea. Está probando varias líneas. El guía. Para cuando usted venga. Ya va a saber con qué pescar. Miren. Miren qué hermoso peje rey. Bueno. Vamos a mostrarle espacito acá. Ahí. Del piquito. De la boquita. Eh. Bueno Juan. Ahora cuando está con las españolas. Palito. Y resultó. Bueno. Seguimos. Seguimos acá. Con Chiro. Milito. Conchazos. 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 Vale. Como venimos Chiro? Mirá. Muy bonito. Buen. Sí. Muy bonito. Sí. Pues bueno. Bueno, acá venimos con un hermoso doblete, uno que trae Chirola Gómez y otro que trae acá el guía Juan, una pesca espectacular, una pesca espectacular acá en Tablilla, aprovechen los servicios del guía, bueno acá me voy con Chiro, me voy con Juan, mirá, impresionante, cómo estamos en Tablilla, pesquero en portugués con el guía Juan, qué buena la guía, bueno, mirá, me voy de un costadito, me voy al otro costadito y miren qué pejerrey, impresionante, les voy a mostrar el horario para que no digan que no, fíjense el horario, las 11 de la mañana, las 11 de la mañana y seguimos con muy buena pesca, bueno Juan, impresionante, el pocito, mostró el pejerrey, mirá, mirá que está mal, mirá que está mal, mirá que está mal, mirá que está mal, bueno, seguimos, vamos, la galleta que hizo, miren, 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 miren la galleta, miren la galleta que hizo, esto es para el grupo, no, la galleta, la galleta, vos, vos hiciste con tu amigo, mirá, 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 los dos, los dos, los dos en la galleta, miren, miren, bueno, otro hermoso pejerrey, muy lindo, Arriba los que van, subítenlo un poquito más, ahí se ve, bueno, y seguimos, boya superflot, mirá, las españolas, 15, 20 centímetros, ahí está la pesca Juan, bueno, bien. Bien Miguel, y seguimos, día espectacular, viento, laguna encrespada. Bueno, venimos con Juan, muy buen pejerrey este, bien Juan. Con las famosas españolas palito, mirá, qué pejerrey, el más lindo me parece hasta ahora, muy buen pejerrey, mirá, ah, impresionante, muy bueno Juan. Y se lo dedicamos a Trabasio, que nos mira por TV, esto es para nuestro gran amigo y guía de pesca, Marcelo Trabascio, que nos mira por TV, eh. El anzuelo todo bien, mirá, mirá, espectacular. Bien ahí. Duelo para la derecha, que es el mejor. Bien, mirá qué buen pejerrey, Chiro. Dale, levante, levante que está el piquito, bien. Bien ahí, Chiro. Ahí, mostrá la cabeza ahí. Ahí, y vos dejálo, mirá. Bien ahí, eh. Todo muy grande la boca, eh. Bien. Muy lindo. Bueno, acá venimos con un pejerrey muy chico, el cual va a ser por devolución acá con el guía Juan, ¿no Juan? Sí, en Augusto. Vamos a ver. Bien Juan, eh. Un maestro lo suyo. La esperamos la gente, ¿no Juan? Sí. Miren ahí. Ahí viene Miguelito. No. Un pescado inmenso. Un pescado. Un pescado. No, un bagel. No, mirá, ahí dijo que era pejerrey. Este hombre dijo que era pejerrey. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el pejerrey que dijo? Mirá, 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 mirá. Ah, no. Es algún bagel. No. No, no. No, no. No, no. Tamo. No, no. No, no. Sí, sí. Ta bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, Juan, recién terminamos la pesca Entramos a las 9 de la mañana Vamos a mostrarle a la gente Son las 13 horas que venimos a comer Una pesca muy, pero muy buena Y con muy buenos pe frutos Hay que decirle a la gente Que se comunique al teléfono Contrate al servicio como vemos detrás tuyo está la traquea y con silla todo bien tenés el lugarcito en el bajo el pocito que lo pescaba 30 centímetros bueno y decimos muy linda pesca la verdad que una pesca muy linda y estamos hablando que pescamos cuatro horas nada más cuatro horas de pesca de pejerrey así que para la persona que venga de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se va a llevar la cuota fácilmente está muy bien la laguna con mucha población de pejerrey y vamos a decir que el pique está bueno hay mucho pejerrey de medida la mayoría y bueno y muchos que pasan los 35 y algunos llegan a 40 45 bueno juan vamos a comer dale vamos te sigo y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, acá le estamos comiendo! Bueno amigos, acá estamos con el costillar preparadito en la parrilla, los choris, que ahora vamos a degustar luego de una pesca de 4 horas. Acá Matías, el encargado del lugar, se encargó de hacerlo. Mirá, mirá, mirá lo que es. Espectacular, qué asador. Bueno Mati, 4 horas de pesca, la verdad un pescón, unos pejerreyes espectaculares. Muy buena pesca, así que hay que aprovechar. La gente te va a inundar el lugar y bueno, lo bueno es que se van a llevar muy buenos pejerreyes para disfrutar en familia, como siempre dice la gente. Así que bueno, están contentos y no el otro día, hay que tener en cuenta que no el otro día. Nada, ni uso frío, hoy pensá que tenemos 28, 29 grados y calorcito. Bueno, ahora vamos a degustar acá con toda la gente, con el botero, con Juan, con todos. Vamos a degustar un poquito acá, Chiro. Qué asador, mirá qué color. ¿Viste? Impresionante. Bueno, esto, esto es el portugués de Laguna Tablilla. Miren lo que es, un paraíso para venir a pescar, tanto de costa como en marcado. Ideal pesca de costa en familia. Bueno Miguel, terminamos la jornada de pesca espectacular. Son la una y media de la tarde, vamos a decir 13.30. Hicimos tres horas y media. Sí, casi cuatro horas de pesca de pejerrey, espectacular. Bueno, una pesca muy linda. Muy, muy linda, todos pescados de 35, lógicamente que los jóvenes es como... Van a ver, vieron en la nota, como ya vieron la nota, los fueron todos de vuelta al agua. Sí, sí, la verdad que está rindiendo bien, bueno, acá vino Mati, bueno, Chiro, un lujo. Un lujo. Todo pescado de medida, picoroso, sano, muy sano el pescado. Sí, no se le ve nada, nada, un pesquerrey impecable. Bueno, acá estamos Mati, disfrutamos un poquito de una comilona con nuestro amigo Juan, acá, el guía y Ramón. Grande Ramón, el botero acá del pesquero. Así que estamos acá, bueno, disfrutando y luego le contamos un poquito más de lo que es la una tablilla pesquero el portugués. Bueno, Miguel, acá estamos volviendo, luego de la excelente pesca en la laguna, estamos volviendo por el camino que va a Lezama, Miguelito. Exactamente. El camino alternativo, está en mejores condiciones. Mucho mejor y acá como verán está empedrado. Es terrible, bueno, acá le mostramos el camino. Este es el camino alternativo que es ingresando por Lezama. Y acá le mostramos la laguna Barrancas, ¿sí? Miren lo que es laguna Barrancas, espectacular. Bueno, luego cuando lleguemos a la ruta le vamos a seguir indicando el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!